A ti me desdesecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Hundiéndome en este silencio A ti me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza, el sentimiento Y aquí sin ti nada es igual Se siente miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Y aquí sin ti me va fatal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Arriba vamos Aquí me ves rogando que llevo el Vax Que me perdones y que entiendas Que no soporto este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre Al que le ha dado un duro golpe Y que se quema fuego lento Y tú que no me llamas Y tú que no me llamas Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Arriba las palmas Vamos, vamos Para el mexicano La griega ya La mera guapa Para la mera vamos Para el loco manguera De crisol Para el chino al lado Se me tiene muy mal Tanta soledad Y yo aquí muriendo Se siente miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me vas fatal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo La brujita vamos La corbata vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!